Entre las técnicas utilizadas hemos utilizado el gancho, la fibrolisis y la cutánea, la cual nos permite liberar todo el tendón rotuliano, tendón cuadricipital, sistema extensor rotular, aleta rotuliana y todo el quadriceps. De esta manera, luego las molestias en la fase de trabajo han sido menores. Gracias por ver el video.